Bienvenidos a este nuevo video. Mis gentes, vamos a ver una información importante. Estados Unidos se hace eco de la desgracia que están pasando en nuestro país. De estos atropellos que ha cometido el PLD con nosotros los dominicanos. Nosotros hemos visto como el PLD ha abusado completamente de nosotros el pueblo dominicano por 20 años. Obviamente nosotros le permitimos a estos delincuentes que estén ahí. Pero ya ahora este 5 de julio nosotros vamos a votar. Recuerde dejarme su comentario. Se van. Es muy importante. Usted me deja un comentario. Se van los delincuentes del PLD. ¿Por qué? Pero vamos ahora a continuación con esta información mi gente. Recuerde que el PLD no quiere que usted vote. El PLD está ofreciendo 2 mil y 3 mil pesos para quitarle su cédula. Claro. Se la quitan y después del 5 de julio se la regresan. ¿Para qué? Para que usted no vote. Porque si usted no vota ellos se van a quedar en el poder. Eso van para lo que dicen. Yo no voto. Tiene que votar obligatoriamente. Porque es una responsabilidad de todos nosotros los dominicanos. Sin embargo. Aquí va la razón más efectiva. Y más contundente. Que yo le puedo a usted mostrar. Para que usted vote el 5 de julio. Miren. Cuando Estados Unidos dice algo. Lo dice con pruebas. Estados Unidos no anda hablando pluma de burro. No. De que no. Que yo creo. No. Estados Unidos no. 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 Es por eso que Estados Unidos deja. Que la gente cuando se pone a hacer diablura. Lo deja tranquilo. Se lograban. Evidencia. Ah. Comprue esto. Mira. Esa evidencia. Y cuando te detienen. Ya te tienen un expediente. De una casa llena de papeles. Cuando te agarran. Ya no te sueltan nunca. Sin embargo. Vamos a ver aquí. Que dice Estados Unidos. De nosotros los dominicanos. Nosotros. Del gobierno que nosotros tenemos. De sistema de justicia. Que es muy importante. Porque es importante el comentario de Estados Unidos. Porque Estados Unidos es uno de los países más. Como le digo. Más serio. En cuestión de la corrupción. A nivel de seguridad. Estados Unidos puede opinar. Porque en Estados Unidos. La corrupción es mínima. Si hay a lo mejor. Pero es mínima. No es así. A un 2000%. Como nosotros lo tenemos en América Latina. Y a un 3000% en la República Dominicana. Vamos a ver mi gente. De que se trata esta información. Aquí. Cuando usted vea esto. Ahí se vea que usted va a despertar. Miren esto. Estados Unidos. Degrada. A República Dominicana. En informe sobre tráfico de personas. Y cuestiona. Cambio del procurador. Y yo le pregunto a usted. Si en la República Dominicana. Nosotros tenemos procurador. Tenemos. Yo no sé si tenemos procurador. Yo digo que no. Tantos casos que tiene ahí. Manuel Zapete. Y todo eso. Manuel Zapete. Manuel Zapete. Tiene una documentación muy importante. Sin embargo. Lo tiran. Lo sometieron a él. En vez de someter a los delincuentes. A los delincuentes. Lo someten a él. El Departamento de Estado. Público. Publicó hoy. Su más reciente reporte. Sobre el tema. Vamos a ver. De qué se trata esto. El secretario de Estado. May Pompeo. Y la hija del presidente estadounidense. Iván Gatrón. Durante la presentación del informe. Sobre el tráfico de personas. Departamento de Estado. La República Dominicana. Fue degradada. A la lista de observación. A nivel. De nivel 2. En el nivel de informe. Anual sobre el tráfico de personas. Divulgado este jueves. Por el Departamento de Estado. De los Estados Unidos. Entre las razones citadas. Se indica que el gobierno. Logró menos condenas. Contra traficantes. Que años anteriores. Y emitió sentencia. Inadecuada. A algunos condenados. Quirinito. ¿Y dónde está Quirinito? Ay Dios mío. El Departamento de Estado. También destaca. Que en el 2018. El Procurador General. Gerard Rodríguez. Reemplazó. A muchos de sus principales. Y más experimentados fiscales. Incluido. El de la unidad. Especializada. Contra la trata. Contra la trata de personas. Los expertos señalaron. Que la continua. Falta de recursos humanos. Y financieros. Para el enjuiciamiento. Era un área de preocupación. Urgente. Dice el informe. El gobierno de la República Dominicana. No cumple totalmente. Con los estándares mínimos. Para la eliminación de la trata. Pero está haciendo esfuerzo significativo. Para lograrlo. ¿A dónde? Díganme ustedes. Es una. Pero, 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 pero. El gobierno de la República Dominicana. No cumple totalmente. Con los estándares mínimos. Para la eliminación de la trata. En lo mínimo. Pero está haciendo el esfuerzo. No, 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 no. Una persona que esté haciendo el esfuerzo. Por lo menos sale de lo mínimo. Pero Danilo no llega a lo mínimo. No cumple el estándar mínimo. O sea, es un corrupto. Estos esfuerzos incluyeron la redacción de una ley de tráfico revisada para eliminar el requisito de fuerza, fraude, coerción de víctimas de tráfico sexual de menores de 18 años, aumentar las investigaciones y enjuiciamientos y capacitar a más personal de la policía turística sobre tráfico y del niño de la calle. Establece el informe. Sin embargo, los Estados Unidos sostienen que el gobierno no demostró esfuerzos globales creciente en comparación con el periodo del informe anterior. Indicó que la oficina del Procurador General aseguró condenas de 5 acusados por tráfico. Una disminución en comparación con las condenas de 22 acusados en 2018 y 6 acusados en 2017, 13 en 2016 y 20 en 2015. El gobierno no informó sobre el resultado de las investigaciones sobre los casos de complicidad oficial en la trata y hubo preocupación por la validez de un número de víctimas identificadas dadas las denuncias de la complicidad dentro de la Fiscalía de Trata. Escuchen eso. Corrupto. Las autoridades no tenían un presupuesto dedicado para la asistencia a las víctimas o un refugio para víctimas a tiempo completo. No examinaron ni remitieron de manera efectiva a todas las personas vulnerables para indicadores de trata. Y las protecciones de inmigración para las víctimas de trata no estaban disponibles, dice el informe. ¡Ay, Dios mío! Y así... No, 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 pero qué vergüenza internacional. Miren ahí, la hija del presidente Trump con Mike Pompeo, un excelente secretario de Estado. Marco Pompeo, este... Dios, qué vergüenza. Aquí es que yo siento vergüenza ajena, mi gente. Cuando yo veo esto, que yo digo el PLS va. Cuando yo veo esto y me dicen, oye, pero tu país no está fácil. Tu país, sí, porque cuando uno habla con personas conocidas, extranjeros, dicen, oye, pero tu país ahí... Yo vi que pasó tal cosa. Mira lo que dice Estados Unidos, tu país. Y yo bajo la cabeza así. Oye, pero tu país está en segundo lugar de corrupción. Y yo hago así. ¿Qué voy a decir, mi gente? ¿Qué no? ¿Voy a defender a un delincuente como Danilo? Claro, el segundo no es el primero. Yo creo que nosotros tenemos que ganarle a Maduro. ¡Atención, Danilo! Tenemos que ganarle a Nicolás Maduro. ¡Claro! Sí se puede. Tenemos que llegar al primer lugar. Pero, por supuesto. Nosotros somos duros. Digo nosotros porque la República Dominicana entera, ¿verdad? Son un puñito nada más de ladrones. Mire, el PLD ni un millón son, a lo mejor, los dos millones. Ponte un millón y medio de ladrones que están ellos, nada más. Es un millón y medio que nos sirven. No todos los americanos somos ladrones. No, atención con eso. No todos los americanos vendemos droga. No somos delincuentes. No somos violadores ni asesinos. No. Eso mayormente se da en el PLDismo. En el danilismo. Y el leonelismo. Cuando fue, en el 96. 12 años. Ahí hay que estar en esos casos. Pero nosotros los americanos somos personas trabajadoras y honestas. Nosotros somos personas de bien. Sin embargo, Donald Trump, por eso, él no quiere saber mucho de América Latina. Porque nosotros somos muy corruptos. Miren que la República Dominicana debería ser un paraíso. Porque con ese turismo y todo ese dinero que entra. Pero lástima que solamente se enfocan en robar para ellos y nada más. Y yo no digo que no puedan robar. Claro, pueden robar. Pero que no nos maten de hambre. El presidente de Rusia es uno de los hombres más ricos del mundo. Vladimir Putin, claro. ¿Y quién le cuestiona su fortuna? Un hombre que ha hecho maravilla en Rusia. Una potencia la hizo en 6 años. Y el PLD lleva 20 en nuestro país. Y aún se sigue yendo a la luz. Y Punta Catalina lleva 7 años y no prende un bombillo. Escuche eso. Punta Catalina lleva 7 años y no aprende un bombillo. Dios mío, bro. Aún así usted dice Gonzalo 20, 20. Aún así usted quiere que se quede el delincuente del PLD. No, no, no. Eso es imposible. ¿Se van? Déjeme ese comentario. ¿Se van? Porque tenemos que estar a una. Y tenemos que demostrarle a los PLDistas que se van a tu delincuente. Sin embargo, yo sé que el pueblo dominicano el 5 de julio va a acudir a las urnas a votar en contra del PLD. Y de los descendientes del PLD. Sí, porque ahora quieren ponerle a Unel Fernández como que es un opositor. Un hombre que le están diciendo, los PLDistas le están diciendo que regrese. Escuche eso. ¿Qué cosa? Leonel es del PLD. En cualquier momento se regresa. A Leonel le ofrecen un puesto. La candidatura otra vez. Y se va huyendo. ¡Huyendo se va! Sí, pero bueno. Muchísimas gracias mi gente por ese punto del video. Suscríbase a este canal. Dele a ver su comentario. Antigua la campanita. Compártan este video. Nos vemos en los siguientes videos.